La falta de parqueo para comerciantes y usuarios del Centro Comercial Municipal en la Zona 1 de Xela provocó una manifestación. Con pitos y pancartas, los arrendatarios exigen que un parqueo municipal sirva para este mercado y no para la Policía Municipal de Tránsito. Me indican que solicitaron una audiencia con el señor alcalde y el consejo, yo solo estoy cumpliendo una ordenanza del señor alcalde y su consejo donde me ordenaron tomar posesión del parqueo, independientemente que no se ha decidido a cabalidad qué es lo que va a pasar con este, pero ellos como vecinos tienen también toda la oportunidad de pronunciar. El parqueo fue recuperado por la municipalidad la semana pasada, luego de que de acuerdo a la comuna, por más de una década estuviera a cargo de los exconsejales Antonio López y Tome Oliva. Se recuperó el espacio, ahora lo que está pendiente es de saber cuál va a ser el procedimiento interno que va a realizar la municipalidad para proveerle de parqueos a los comerciantes que vengan aquí al Centro Comercial Municipal. Esta noche los arrendatarios que manifestaron su descontento en las calles se reunirán con el consejo de Xela. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en Paz, María Longo, Noticiero, Guatevisión.